Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Deraslo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el Chocolatazo a Sonora y tenemos a Octavio. Le va a hacer el Chocolatazo a Edith. Ellos tienen un año de relación y tú, Octavio, es tu novia nada más, pero tú ya le tienes casa y todo, ¿verdad? Sí, sí, así es. O sea, tú la mantienes, le tienes su casa, la ayudas y todo, y tienen un año de novios. ¿Por qué le vas a hacer el Chocolatazo? Quiero estar 100% seguro, pues, porque ella, pues, o sea, ya están tus... Si es casada todavía, se está divorciando, yo le estoy ayudando con eso también. Yo todavía estoy casado y me estoy divorciando también. Entonces, le estoy ayudando con eso y, pues, quiero saber, pues, si exactamente nada más yo existo para ella. O sea, ella sigue casada y aún así tú le tienes su casa aparte y todo, y por eso quieres hacer esto para ver si todo va bien. Claro, sí, sí. O sea, ella casada, tú casado, ¿cómo se conocieron? Como a casi como dos años, ya más de dos años la conocí, pero no la había contactado hasta hace como un año empecé a tratarla. Ok. Hace un poquito más de un año, entonces ya decidimos vivir juntos, pero yo digo, yo vivo a este lado, en Estados Unidos, y aquí trabajo y todo, y yo voy para allá cada vez que cada dos semanas. Tú ya estabas terminando con tu esposa cuando la conociste y ella dice que no tiene nada que ver con el esposo. Ya tenía como seis años, como cinco a seis años que ya no tenía nada que ver con él. Pero igual ella sigue casada con él y tú sigues casado con tu esposa. Sí, es, sí, es, y ahora pues ya estamos, estamos decidiendo ya divorciarnos y hacer nosotros una vida aparte con ella, yo con ella, pues. Bueno, pues vamos a hacer el chocolatazo entonces, tú nada más quieres saber que ella es fiel, como te dice, tú la mantienes, le mandas dinero, ella te dice que te ama, quieres saber si todo está bien. Ahí está la llamada, no haga ruido. Bueno. Hola, con Edith, por favor. ¿Quién habla? Hola, Edith, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates, tenemos una promoción, Edith, donde mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas. Es solo para promocionarlos y darlos a conocer estos chocolates, vienen en forma de corazón, llegan de dos a tres días, y te digo, es solamente una promoción. ¿Tú tienes a alguien especial por ahí, Edith, a quién te gustaría que se los enviemos? No, no, gracias. O sea, no hay alguien especial en tu vida, o sea, si le mandaría los chocolates a alguien, ¿a quién se los mandarías? A nadie. A nadie, te digo, es solamente una promoción, es gratis, solo para darlos a conocer, sería un buen detalle, ¿no? No, pues sí. Pero dices que no tienes a nadie, a nadie especial ahorita. No. Ok, o sea, Octavio no es especial para ti. ¿Quién? Octavio, Octavio no es nada para ti, no es especial para ti, dices que no tienes a nadie especial. Pues no. Ah, ok, pensé que Octavio era especial, pero dices que no tienes a nadie especial. No, no quiero nada necesitar. Bueno, Edith, mira, él estuvo escuchando la llamada, aquí te lo paso adelante, Octavio. Eh, mija, Edith. Y ya no se entiendo. Oh, no. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo? Entonces no me conoces. Pues sí, ¿por qué no haces eso? No, pues quería saber qué onda, si me lo iba a mandar a mí o si piensas en mí o qué onda. O sea, él simplemente quería saber si tú le mandabas los chocolates a él o se los mandabas a otra persona, él quería saber si tú lo engañabas. Ay, creo que no, pues a él. Claro que él se los mandó. ¿Y qué sientes de que él dudé de ti? Porque está loco. Bueno. No, mija, pues es que te digo, es un radio, es un show radio, radio show aquí, entonces así la hacen para, porque hay muchos que hacen otras cosas, pues se lo mandan a otro o algo así, y yo nomás estaba pensando, dije, no sé qué onda. Yo sí, yo sí de perdida pensé, dije, a lo mejor sí me lo decí, le dice que me lo manda a mí, ¿por qué? Pues no, amor, no, pero no me puede, yo no puedo saber, ¿por qué Octavio? Dije, ¿cómo sabe tanto? ¿Por qué dónde está agarrando la información o qué? Pues sí, ya sé, ya sé qué. Pero no, pues claro que te lo iba a mandar a ti, entonces te amo. Ok, amor, yo también te amo mucho, y pues nada más me hubiera encantado más que sí le hubiera dicho, no, pues se lo mando a él, allá está en Estados Unidos o algo así, si me hubiera encantado más, pues, pero. Pues sí, a mí también, pero ya ves como a una desconfianza. No, y dijo que si tú no le mandabas los chocolates a él, sí iba a regresar con su esposa. You suck. Ay, ¿con quién? ¿Con quién? Estoy metiendo, no le estoy metiendo idea, tú, diablito. Con mi esposa, dijo, ándale vera. Nada. Están diciendo, se supone que yo estoy. Octavio, ¿y la escuchaste, Edith? Que si tú la haces enojar, ella se va a ir con su esposo. Ah, pues sí. No, no puede. No, así somos esposos nosotros dos. Oiga, 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 Radio Shop, pues, le agradezco mucho por todo esto. Gracias. Y yo los admiro mucho, los admiro mucho, la chocolate, el diablito y al otro, al doggie. Está bien que me admires a mí, pero ¿cómo vas a admirar al diablito? O sea, ¿qué le vas a admirar al diablito? No, ni lo conozco siquiera, pero digo, el show lo... Diablito lo voy a hacer, yo un diablito lo voy a hacer yo a ti cuando te vea, verás. Deja que agarre confianza, brody, apenas llevan un año, deja que agarre confianza, te va a madrear, brody. Ah, no creo. No, cuando huelos, verás, ¿qué te estoy esperando, verás? No, deje que vea a Octavio, ¿cómo le va a ir? Un chocolate lo voy a poner yo a ver a dónde. Bueno, en conclusión, Edith, es de que tú lo amas a Octavio. Sí, yo lo amo mucho. ¿Y es verdad de que él te mantiene, te tiene una casa y todo? Pues sí, se supone que tiene que volver, ya está en Estados Unidos, ahorita en Menyoya. Oye, Choco, ¿tú crees que de mensa la va a regar si la tiene bien parada? Pues aparte... ¡Apoyaste! Oye, ¿tá bien? No, pues todo bien aquí, aquí. Gracias a Dios. Oye, pues yo traigo mucha información, entonces... Oye, serías muy tonta si la riegas con este brody. Para empezar, digo, te tiene casa, te tiene tu lana, eres mamá soltera, o sea, estás viviendo en la gloria, cuídalo, porque si no se te va el banco. Es que no, que él me cuida a mí, que con el banco. Él me tiene que cuidar a mí. Pues ahí estuvo el chocolatazo, lo último que le quieras decir, Octavio, Edith. No, porque la amo mucho, mi chaparrita, y que ya ojalá que pronto pueda ir ahorita para allá otra vez. Acá ando en Atlanta ahorita, ando trabajando, y quiero, ya voy para Arizona, y quiero ir a ver si puedo cruzar para allá, ya de una vez. Ya está, y bueno, lo último que le quieras decir, Edith, tú a él. Pues que lo amo mucho, y así espero que venga pronto. Dile, ya vente mi cajero automático. Ya vente, mi hijo. No, no es mi cajero. Oh, no. Que me traigan los chocolates a mí, a él, a él si me convence. Qué bárbaro, Dougie. Bueno, cuídense mucho, hasta luego, bye-bye. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Esto fue el chocolatazo, y tú te vas a quedar con la duda. ¡Gracias!